¿Cómo andan mi gente querida YouTube? Acá estamos nuevamente en un gran video. Hoy volvemos, ni más ni menos, con Grupo Firme, con el beneficio de la duda. Que yo no quiero decir nada, pero yo cuando noté este video, este video tenía ni un 40% de las visualizaciones que tiene hoy en día. Y eso quiero... O sea, vos ponete a pensar, hoy en día sale mucha música. Es muy difícil que un tema tenga mucha repercusión si no es realmente bueno. Porque, por ejemplo, puede ser el artista muy bueno, saque un tema y capaz queda perdido porque hay mucha música y si realmente no está en un gran porcentaje de calidad, ¿qué hay? Y este, yo creo que tiene mucho. Así que vamos a darle play y vamos a ver qué tiene para nosotros, Reyes. Vamos a darle play, 3, 2, 1, 1... Y dice así... Che, lo que me encanta de Grupo Firme es que hay videos que tienen como una reproducción como este y hay videos que son re sencillos, tipo, es como que... Yo si te quiero mostrar que puedo bajar toda la money y hacer una alta producción, la hago. Si no quiero, no la hago. Es como un... Es canto porque soy un capo. Nada, nada, es lo que tiene. Son increíbles. Me gusta, me gusta lo que hay mucho. Y sé que ahora lo último que quieres es saber cómo me encuentro Pero por si acaso llegas a pensar en mí un momento Quiero que sepas que yo también estoy pensando en ti Y también me queda claro que no te interesan mis historias La versión de los hechos no me llevará la gloria Pero de algún modo sé que no me dejaría tan mal No me merezco... Ey, 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 es como medio... Pero... Es una fusión, no sé de qué, no sé... Pop no es, pero no sé, es como... Es una... Me encanta, es algo que no lo puedo describir todavía Pero de algún modo sé que no me dejaría tan mal No me merezco el beneficio de la duda mal Lo voy a agradecer si acaso un día me lo regalas Tú y yo no estamos para estar sufriendo por estupideces Nos podemos arreglar si todavía te quedan ganas Y no quisiera que me malinterpretaras Pero a los dos nos conviene que le demos vuelta loca Se nos va a poner difícil esto de andarle buscando en otras gentes ¿Vieron eso? ¿Vieron el rayo? Miren los rayos que le agregan Na, 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 na ¿Vieron la superproducción de este videoclip? Claramente no está lloviendo en serio Es lluvia artificial Y claramente no hay un tipo que tenga, no sé Esté encerrado en una jaula Tocando la guitarra, ¿no? Es todo por el video ¿Entienden, no? Yo se los digo por las dudas Capaz que no se dieron cuenta A veces pensaron que no sé Que a los chicos que tienen la parte de los instrumentos Los tienen encerrados y los sacan solamente para los recitales Por ahí pensaron eso Yo los aclaro por las dudas Los sacan solamente para grabar los videos Na, bueno Me... Fua, boludo ¿Cuánto contenido para... En tan solo un minuto? La letra me está gustando mucho La letra es una letra muy dolida La interpretación del cantante es increíble Mucho nivel artístico Acá hay preparación Acá hay un nivel actoral Que tuvo que haber aprendido de algún lado Otros modos Otros cuerpos Otras bocas Tú y yo estábamos viviendo algo bonito Y disculpa si es que te vuelvo a insistir Aparte, ¿se dan cuenta de por qué Digo que es la lluvia artificial? Miren cómo llueve Llueve como de izquierda a derecha Y de derecha a izquierda O sea, así, cruzándose Detalles totalmente boludas, ¿no? Pero... Está bueno mencionar porque lo vi Tipo, lo vi Y se los cuento Yo se los cuento Es como que uno está de un lado Con una manguera así tirando agua Y el otro del otro lado así tirándole También, pero... No sé por qué comento esto Porque la realidad es que no tiene nada que ver con el video Solamente lo dije Solo dame el beneficio de la duda Y no te vas a arrepentir La batería, la batería ¡Puro grupo firme! No me merezco el beneficio de la duda Más lo voy a agradecer Si acaso un día me lo regalas Tú y yo no estamos Para estar sufriendo por estupideces Nos podemos arreglar Si todavía te quedan ganas Y no quisiera que me malinterpretaras Este balón nos conviene Que le demos vuelta loca Se nos va a poner difícil Eso de andarle buscando en otras gentes Otros modos, otros cuerpos Otras bocas Tú y yo estábamos viviendo algo bonito Y disculpas si es que te vuelvo a insistir Solo dame el beneficio de la duda Y no te vas a arrepentir Muy bueno, muy bueno Y no te vas a arrepentir La, 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 la Me encantó, me encantó Me encantó, no sé cómo es la fusión Me encantó porque tiene muy, muy arreglado las raíces mexicanas Pero también es como que tiene el potencial para ser internacional Y para ser escuchado en cualquier parte del mundo Yo le voy a poner Yo le voy a poner acá Soñando el día de poder verlos en vivo La verdad que sí La rompieron, pero toda Muy bueno Me recordó la de la época de la región Es que sí Tiene como mucho regional Muy bueno Muy bueno Muy bueno, muy bueno Le di like Y es que lo voy a escuchar de nuevo Yo lo voy a dejar a ustedes Le voy a decir como siempre Que si llegaran a esta parte de acá Que dejen su like Su suscripción Su recomendación Porque la verdad que Muy bueno el video Muy bueno, muy bueno Estoy muy contento Ya saben Si lo viste, lo viste Y si no Te lo perdiste Nos vemos en la próxima muchachos Yo me lo voy a escuchar de nuevo Ya Yo me lo voy a escuchar de nuevo